¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Bueno, claro, claro, o sea, si no entras un día, pierdes el este, ¿no? Comprendido, comprendido. Vale. Ay, mi mochila, no me acordaba de la mochila. Uy, me metieron la última pared que tenía. Pero, miren, es que yo quiero esto exactamente, eso lo que quería. Vale, perrito. Vale, no tengo comida, pero quiero mirar a ver de qué rango era el perro que iba a subir. Rango 1. Vaya, por Dios, no nos llevamos nada. Pero bueno, igualmente hay que darle de comer. A mí me viene cosas a más, ¿eh? Por Dios. A ver, ¿tú qué quieres? Vale, oh. La carnada, no la suelen dar. Mira, pues todo, espérate. Porque la granada, ¿para qué la quiero? Sí, una sola. Eso no hace nada. La carnada está bien. Pero miren, misiones. ¿Misiones de qué? Yo no veo aquí misiones ninguno. Vamos a pescar, ve. Que pesquemos hoy. Yo creo que no es aquí. Creo. Joder. 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 Una carpa. Espérate que tengo sed, al parecer. Llámame loca. Pero yo diría que aquí no es. Joder. El otro día no ha salido uno con un cofre. No, no es nada. Hay una puta mierda de pescados, tío. En serio. Aunque a mí me ha salido uno que tenía dos repes. Y no es tan difícil tampoco. Fishing Simulator. No voy a usar la carnada, porque solamente se me va a romper la caña de pescar antes. Otra perca. Echache pesada por percas. Tengo 15 percas. Joder. ¿Se lo más quedan? ¿Ves lo más quedan? Aquí no es. Estoy casi segura. ¿Será lo mejor algún sitio de la feria o algo? No sé. Otra perca. La voy a cocinar toda. Hombre, yo sé que si hago una caña de pescar mejor, me van a salir mejores peces. Pero, joder. No me lleve ni uno ni otro, cabrón. Cabrito. Ven, es que eso no sé cómo es. Es que tengo que también sujetar el pez ahí dentro. ¿Cómo es la cosa? Ponerme esta perca. F*** you. Es su tomada. A ver. Despacito. También necesito hongos, ¿vale? Ay, mira. Una zeta. Una. No más. No vaya a ser que te acostumbres. ¿Cuántos son? A ver si hay más zetas por aquí. Aquí yo venía por roble y zetas. Lo que pasa es que, claro, como el suelo es el mismo color que la zeta, no lo distingo. También tengo que estar mirando el minimapa, por si acaso. Son muchas cosas. Pero una persona disléxica como yo. ¿Una zeta será suficiente como para cocinar aquella comida? No creo, ¿no? Una zeta, hombre. Esto no. Esto una zeta. Una zeta. Vale. Todo el roble va a estar pegado a los enemigos, pero eso vamos. Bueno, es un hecho, pero vamos, comprobadísimo. Comprobadísimo. Otra zeta. Es que tengo que hacer varios platos que desbloquear. ¿Saben? Pues si no lo saben, ya lo saben. ¿Tú quién eres? Es alguien. ¿Ha venido por mí? Esperemos que no. Que yo solo vengo a coger zetas y roble a mí me dejas en paz. ¿Vale? Otra zeta. Tenemos cuatro. Yo más que el roble venía por las zetas, en realidad. Porque es que es súper difícil encontrar roble. Digo, zetas. Me traiciono al subconsciente. No, ahí no voy a ir. No me interesa. Si por el camino hay zetas, mejor. No sé cuánto llevo. Dos por tres. Seis. Pues también queda. No sé yo si con esto me va a dar. Alguna zeta me habré perdido. Porque como estoy mirando el minimapa. Hay un enemigo. Me imagino que es el bot. Si fuera el grande, ya hubiera venido por mí. Hace horas. No sé si matarle. Me empiezo a congelar. No, no. No, no. Fuck. Lo dije. Venía aquí sin ropa. Es un suicidio. Es un puto suicidio. De verdad. Es que voy a comer. Venga, sí. Da igual. No voy a entrar en calor igualmente. Ocho llevo. Pensaba que iba a seis. Ocho. Puedo intentar entrar. Lo que pasa es que ya. Habiendo dado la vuelta al mapa. Sé que los estos de roble están dentro. Y si entro me juego. Que me maten. Porque me puedo paralizar por el frío. Menos un grado. Olvídate. Pasando. Es que voy a empezar a morir de frío. Y no es plan, ¿verdad? No. No es plan. Como tu alter ego o algo, ¿sabes? Te lo juro. Son tres que oye, vienen muy bien. ¿Para lo que lo queremos? No creo que sea de este, ¿verdad? No. Pues sí. Vamos allá. Así es. Y lo he hecho. A ver. ¿Esto que está bugueado o qué? Supuestamente no hay ninguno. Supuestamente. A ver si por arriba hay alguno. Creo que no, ¿no? Que aquí arriba no hay ninguno. Se han aquí llegado. Ese está bugueado. Porque en el mapa no me aparece como que haya ninguno otro más. No sé. Hay como tres. Y otro aquí. Voy a intentar la vez. No sé. Puta madre. Pues sí. Estaba entre otro. Hostia. Qué movida. Bueno. Es que tengo que matar a esa gente, pero tú no has visto a mí. Wilfredo. No sé ni dónde está. Ah. Entendible. A ver. No sé qué tengo que hacer. Espérate. Investiga el prestadero, ¿vale? Hostia. Está infectada. De series. Pero tú lo que quieres es que me maten. Cabrito. Vale. No sé ni qué son. Encontra un modo de lidiar con el francotirador. ¿Qué? Hostia. ¿Cómo me reviente estoy? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué? ¿Me vas a matar, cabrón? ¿Qué bien? No, no, no. Qué bien. Oye, qué bien. Y un poco más. Quejas y quejas. ¡Me cago en tu abuela! Ahora que no me traigo la puta pala. Me sale un... ¿Qué te pete? Y es que siempre no puedo ir a mi casa porque cuando vuelva ya no es este mapa. No soy de mucho. Y no hay ni un puto cervatillo. ¿Dónde están los cervatillos? Eso es un pavo. Te vas a quitar también el pavo y te reviento, ¿eh? A mí me quita mucho el cabrón. Y más espantado al cervatillo. ¿Te quieres parar? Me cago en tu abuela. A ver si me hay otro pavo ahí. ¡Que te esperes! ¡Hola, Norbey! Gracias por pasarte. ¡Norbey! Te lo ha dicho, Monkey. Exacto. Por favor. No surge que nos cuentes. ¿Cuál es tu nombre? Ahora van a venir los jodidos subnormales estos. ¡Qué asco les tengo a los machitos retrasados! ¡Os odio! ¡Por eso me he cambiado la mochila! Pues sí, porque si es por mí, imagínate. Imagínate. ¿Dónde está el cervatillo? ¿Dónde está el cervatillo? Cervatillo. ¿Qué tiene más oído? Cervatillo. Había un pavo muy bonito, ¿eh? Sí. ¿Alguien ha visto mi pavo? ¿Dónde estaba? ¡Ay, que no quiero pesados! ¿Por qué sois tan pesados, tío? Siempre tocando las narices. ¡Os odio mucho! ¡Oh! ¡Qué pesados! Creo que el personaje más pesado de las Day, con diferencia de ser escupidor. ¿Por qué estoy cogiendo madera? Porque voy a hacerme una lanza de mierda. Para destrozar a estos carritos. Me he cansado. Y voy a por ellos. Pero también voy a por mi pavo, ¿eh? Que no sé dónde está. ¿Dos mil años más tarde? Ahí está ahí, pavo, tío. Mira el pavo ahí. ¡Joder! Puto reflejo de mierda. Puto pavo, ven aquí. Tú también caías, coño. ¡Chiquitines! ¡Mamá lleva comida! ¡Hostia! ¡Qué miedo, ¿no? El purulento ese. ¡Hostia! ¿Quién es tan grande de ahí? Prefiero no preguntar. Porque ya lo he preguntado. Pero bueno. Es una forma de hablar. Ya no hay más animalitos aquí, ¿no? ¿Les más agrada a todos? Vale. El jodín. ¡Joder! Yo quiero subir... Ah, por culo. Espérate. ¡Vale! Ven aquí, tú. ¡Putis! ¡Que no quiero que te me escapes! ¡Ja! Te lo dije. ¡Ten a mamas! ¿Cómo que corro? ¡Corro detrás de él! Se la cabrito vino buscando guerra. Y se fue. Se fue a la mierda. ¿Qué es eso? No. Ya no colabas en la mochila. De verdad. Qué rabia me da eso. ¡Hola, bichitos! Aquí tienen. Ocho horas. Bueno, alguno crece. Me da mucha rabia a mí. Que jueguen así con los sentimientos de las personas. Hombre. Hombre. Bueno. Me va a dar esta mierda. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tampoco sé para qué vale esto. No. No. Me voy a guardar el oro aquí. A ver si lo puedo deshacer después. Pero no creo que me deje. Ay, tengo demasiada piel. Entonces, espérate. Voy a hacer cuero. Que no te va a hacer más falta. Vale. Que estaba haciendo yo esto aquí. Y me había quedado sin madera. Vale, entonces. Vale, vale. Pero ¿cuánta madera necesita? Claro. ¿Una hora? Una hora. Miren este minuto. Me imagino. Después dejándose esto aquí. Y ya lo haré después. Vale. Me pondré esto de comida. Y esto es para... Me va a dar puta mierda de chatarra, tío. Para aquí. Vale. Pues solamente falta que los peritos crezcan. Eso... Y bueno. Y cuando crezcan... Tengo a Apolo. Que es de rango 1. Que es macho. Terry. Y Dakota. Porque este como es rango 2. No me va a dejar. Vale. Vale. Tenemos dos hembras. Que bueno. Están ni de coña. Bueno. 11 horas. No creo. Pero bueno. Vamos a tener una hembra de rango 1. Que como esta es husky. No nos deja. Rafa 311980. Muchas gracias por comentar mi player. Bienvenido. Esta. Podemos juntarla con esto. Con este. Y luego cuando tengamos a esta. Pues lo mismo. Y con Hércules. Y luego lo que nos dé. Obviamente tendría que ser hembra. Lo podemos juntar con Tommy. Que yo el máximo que he tenido de perro. Creo que es rango 4. Creo. Ya tengo comida. Vale. Pues ahora. La carpa rellena de setas. Aumenta la prioridad de pescar un cofre. ¡Ojo! Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo. Y... Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.